Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles. Muy cansada, pero lo prometido es deuda. Son casi las 2 de la mañana. He estado muy cansada, he tenido muchísimo trabajo. Es la 1.53 exactamente. Pero yo les prometí a todos que iba a completar este material y hacer esto como repaso. Y bueno, vimos los pactos y quiero terminar con este punto y hacer un resumen para que lo tengamos en mente. Bueno, estoy aquí en Cali para servirles a todos. Ok. De verdad estoy muy cansada. Pero bueno, quiero terminar con esto porque si no, no voy a poder después. Ok. Básicamente, un pacto, habíamos hablado, que es un acuerdo entre dos partes. Ok. En términos de la Torah, como lo vimos, un pacto es un acuerdo que Hashem establece con los seres humanos. Estudiamos que el primer pacto fue el pacto que hizo Hashem con Noé, con Noaj, en el diluvio, que puso el arco iris con los siete colores que nos recuerdan los siete principios universales que tenemos que cumplir. Y Hashem prometió que no iba a acabar con la tierra como lo hizo en aquella vez en el diluvio. Entonces, este, este, ese es el primer pacto. Entonces, en esencia, hacer un pacto con una persona es cuando Hashem le dice, si tú haces tal cosa, yo haré por ti tal cosa. Entonces, vamos a ver, después de Noaj, ¿cuáles son los acuerdos y las promesas que Hashem le hizo a Abraham? Aunque ya lo mencionamos, quiero hacer un pequeño recuento, ¿ok? Entonces, cerca más o menos de cuatro mil años atrás, Dios decide bendecir a Abraham. ¿Por qué? Porque lo hablamos, que Abraham se da cuenta que solo hay un Dios, es el primer Yehudí, el primer hebreo, así le llaman hebreo, que es Ibrí, Meéber, que está del otro lado, todo el mundo caminaba por un lado, y él estaba por el otro lado, ¿por qué? Porque él no era idólatra y fue el primero que descubre a Hashem y él fue firme con sus decisiones. Y por eso, como él escoge a Hashem, entonces Hashem lo escoge a él. Entonces Hashem decide bendecir a Abraham a través de un pacto para establecer el acuerdo. Entonces Hashem le dice a Abraham, nuestro patriarca, ¿qué le dice? Lej lej leja, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra a la tierra que yo te voy a mostrar. Y después le dice, Como habíamos hablado, goy significa nación. Y Hashem le dice a Abraham que va a hacer de él un goy gadol, una nación grande. Entonces, después que le dice, Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense que dice, Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto lo vemos en Génesis Bereshit 2, capítulo 12, versículo 1, 3. Fíjense, amigos, voy a repetir este versículo como está, ¿ok? Dice, Lej lej leja, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis Bereshit, capítulo 12, 1, 3. Los versículos siguientes de Génesis, de Génesis 12, del capítulo 12, relatan cómo Abraham creció en su fe, cómo entregó toda la obediencia hacia un verdadero Hashem, hacia un Dios verdadero. Y en consecuencia, entonces Hashem comenzó a trabajar de muchas maneras con Abraham. Y entonces Abraham pasó de ser Abraham a Abraham. Ok, vamos a ver qué otros pactos tenemos en la Torah. Hablamos de los pactos, de qué, del arco iris. Hablamos del pacto que hizo con Hashem y le pide hacer el Brit Milah. El Brit Milah es un pacto que hizo con Hashem, con Abraham. Y este ya lo mencioné, no me voy a explayar, pero nada más lo menciono, ya lo habíamos estudiado. Pero quiero tocar dos pactos más que no hemos tocado, que es el Tefilim. El Tefilim está escrito en Deuteronomios, en Debarim 6, 4, 9. El primer párrafo del Shema, la plegaria fundamental del Am Israel, donde reconocemos que Hashem es uno y afirmamos que Hashem, nuestro Dios, el Eterno es uno. Ahí dice, son cuatro fuentes que contienen la mitzvah de colocarse el Tefilim, en el brazo y en la cabeza. ¿Y qué dice? Así dice. Bueno, no voy a decir todo el Shema, ¿verdad? Y dice, Shema, Israel, Hashem, Eloquén, tatatatatatam. Y que dice, O sea, aquí dice, Los Tefilim y dice, Atarás estas palabras como señal sobre tu brazo y serán ornamentos entre tus ojos. O sea, las atarás en tu brazo y la pondrás en tu cabeza. Ese es el Tefilim, son las filacterias. Y otro pacto es, Y las escribirás sobre las jambas de tu hogar y sobre tus portones. ¿Qué es? ¿Qué es? La mezuzah. La mezuzah. La mezuzah. Esto nos dice en Deuteronomio 6, 9 y 11, 20. O sea, la mezuzah no es una creencia popular como una camea o algo que nos trae suerte. No. Hashem pidió que la pusiéramos en las puertas. O sea, las pondrás y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. Esto nos recuerda a, en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos y saltó las casas de los judíos. Hashem le dijo, pondrás la magüeya en todas las casas para que el ángel de la muerte sepa que ahí están los Yehudim. Pero se quedó como un recuerdo de todo esto y como un recordatorio y un pacto de que Hashem cuidaría todas las casas de los Yehudim. Este, afuera de la mezuzah dice Shakai, Shindalet Yud, que significa Shomert Latot Israel, guardián de las puertas de Israel. Pero adentro de la mezuzah viene el versículo del Shema, viene el Shema a Israel. Viene el pasaje bíblico, el pasaje de la Torah, que declara la unicidad de Hashem y la dedicación del pueblo de Israel al Todopoderoso. La mezuzah se cubre con una cajita, un envoltorio y se pone en la puerta. Ok, entonces, con esto demostramos la reverencia hacia Akadosh Baruj Hu y la observancia de las mitzvot, que es un mandamiento divino. Y, ¿qué hacemos? La Torah, o sea, Hashem nos promete que cualquier persona que observa cuidadosamente la mitzvah de la mezuzah, vivirá una vida larga y rica junto a sus hijos, como lo indica en Deuteronomios 11.21, que dice, de modo que prolonguéis vuestros días y los días de vuestros hijos. O sea, que son pactos que Hashem nos da. Tú me sirves, yo te cuido. Tú me sirves y cuidas las mitzvot y yo te protejo. Y es un pacto eterno, como dijimos, que es un pacto como la sal, que la sal nunca se pudre, no caduca, no nada. Son eternas. Entonces, regresamos a los tefilim. Los tefilim son cajitas donde tiene, esas cajitas le llamamos bait, tiene como separaciones donde están escritos y tienen pergaminos donde tienen escritos varias cosas. En una de esas está escrito el Shema y se colocan, cada una de estas cajitas, los batim, contienen pergaminos escritos con pasajes de la Torah sobre el éxodo, sobre la salida de Mitzrayim y la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Y por supuesto, la mitzvah de tefilim. Es una mitzvah que se realiza colocando una de las cajas sobre la cabeza y en el brazo se amarra. Como nos dice que las atarás, atalas estas palabras en el corazón, perdón, como señal.